74 estudiantes del Programa de Psicología de la Universidad del Magdalena recibieron las insignias con que se abrirán paso al inicio de su ejercicio profesional y que los identificará durante el servicio que prestarán en el desarrollo de sus prácticas. Es un evento bastante emotivo que nos llena de mucha felicidad y satisfacción, pues el día de hoy estos estudiantes adquieren un compromiso ético con esta profesión y empiezan a poner al servicio de la comunidad samaria todo lo que han aprendido durante su proceso formativo. En un evento realizado de forma presencial y virtual con la asistencia de directivos y docentes, a los futuros psicólogos se les colocaron las placas en sus uniformes para posteriormente firmar el compromiso ético que ratifica su entrega, responsabilidad y buen desempeño profesional. Me siento muy feliz, esto es un símbolo que representa el paso por la universidad. Fue un evento muy esperado para nosotros, fue algo que desde hace mucho tiempo estábamos esperando porque esto significa para nosotros que estamos solamente a un paso de cumplir nuestros sueños. Y así mismo se convierte en ese deber que tenemos, no solamente como personas, sino como futuros psicólogos que estamos con el deber de continuar en esa búsqueda de la calidad. Y ahora a un paso de salir a la sociedad somos esos agentes de cambio para poder servirle y mejorar ese tejido social, poder ser capaces de ayudar a las personas que han pasado momentos difíciles de la pandemia. Esta es la cuarta ceremonia que se realiza desde 2019 en que los estudiantes de décimo semestre del programa de psicología reciben sus distintivos luego de ser formados en alta calidad y antes de salir al mundo a dar lo mejor de sus conocimientos. Universidad del Maltalento, aún más incluyente e innovadora.